Un momento difícil que estamos viviendo, toda la familia. Clavito es un muchacho que nació en Puerto Iguazú, estudió en Corrientes, yo vivo en Corrientes hace muchos años y cuando terminó la secundaria vino a estudiar a Corrientes. Se recibió de médico y con una mochila al hombro se fue a Buenos Aires. La verdad que nunca esperé la repercusión, estamos llegando a los 30.000 compartidos en mi muro de Facebook, eso me emociona, me moviliza. Y él entró a terapia intensiva antes de ayer, el virus está siendo, por así decirlo, muy virulento, muy agresivo, ha demorado un poco el plasma por un problema administrativo dentro de la clínica, pero eso no me trae hoy aquí a hablar con ustedes, sino a la concientización de la donación de plasma. Hay muchos, muchos, muchísimos médicos, muchísimo, mucho personal de la salud enfermo. En algún punto nos dijeron que iba a demorar 48 horas y que estaba en lista de espera. Y esa fue la desesperación y salir a presionar por todos lados porque se moría. Era tan virulento el cuadro que tiene que el plasma no llegaba ese día, se moría. Así que llegó el plasma después de todo un día de presiones por todos los medios, por todos lados. Medios de Buenos Aires, gobernantes de misiones que han colaborado, sé que han llamado porque es un misionero que está en la trinchera desde la hora cero. Y justamente es toda esta salida que es realmente para nosotros, yo estoy ocupada permanentemente con el teléfono porque nos hemos dividido las tareas. La señora de Héctor Clavito, como todos los conocen en Iguazú, también está cursando la enfermedad con los chicos. Entonces los hermanos como que nos hemos dividido las tareas. Entonces yo estoy en la reunión de los posibles donantes y quiero que sepan y contarles porque también nos estamos enterando cómo funciona el protocolo para los donantes. Porque muchos obviamente lo quieren, quieren ir, van a la clínica y no funciona así. Se tienen que comunicar con los familiares de los enfermos. Nosotros hacemos una lista con el nombre, el número de documento y el teléfono. Eso es confidencial, eso queda guardado en mi celular en este caso, en mis datos. Hacemos una lista, enviamos a hemoterapia de la clínica donde está internado y hemoterapia es la que recién deriva a la fundación de plasma en Buenos Aires. Que de hecho tengo entendido que hay solo dos lugares donde están haciendo los trabajos para sacar el plasma. Así que mi pedido hoy es por mi hermano, por Clavito y por todos los Clavitos que están internados, que son médicos, enfermeros, camileros, choferes de ambulancia, el personal de limpieza, quinesiólogos. Hay muchísimos, muchísimos que están enfermos y no nos cuentan, no nos informan, nos tiran números por la cabeza, pero los que tienen que cuidar y a los que tienen que cuidar, porque estos dos chicos que los ven acá en la foto, así como los ven sonrientes, todos los días se levantaban muy temprano, dejaban a sus hijos y salían con la ambulancia a buscar a sacar abuelos, a sacar enfermos, sin importarle el cansancio y el agotamiento. Yo estimo que esta virulencia, como lo ha tomado a él, se debe también al agotamiento que tienen, porque son cinco meses, cinco largos meses que están todos los santos días arriba de la ambulancia buscando a los enfermos, asistiendo, lluvia, frío, calor, no les importa, tienen vocación y me demuestra el cariño y cómo lo conocen de la cantidad de reposteos y mensajes que nos paran de llegar, tanto a mí como a mis hermanos, a mi cuñada, así que yo les agradezco a ustedes que nos ayuden a difundir esto, no sólo por mi hermano, sino por todos, todos los médicos, todo el personal de salud, porque son ellos los que realmente están salvando las vidas de los que se enferman, si no los cuidamos a ellos, estamos perdidos, así de sencillo, estamos perdidos, así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, está mi Facebook, me pueden mandar por mensaje privado, estoy recibiendo de todo, hacemos un listado, mandamos a Buenos Aires, ahora hace una hora mandé un nuevo listado de donantes, así que ese es mi pedido de hoy, y el agradecimiento a ustedes para que esto se pueda extender y llegue a todos lados, como ya está llegando. Poder brindarles a la gente, aquellos que quieran colaborar, quieran informarse, quieran aportar algo realmente importante en este momento, ¿no? Llamar por llamar, mandar mensajes por enviar, estamos en unos momentos difíciles, tienen que ser muy precisos con datos o personas que puedan dar esta mano, esta ayuda, ¿cómo te ubican? Mira, mi Facebook es Lidia Marina Mayor, ¿sí? Por ahí me pueden mandar por mensaje privado los datos, una vez que yo reciba ahí los datos, o los manejamos directamente por ahí, o si es necesario, yo les paso mi número de celular, que se pueden comunicar conmigo tranquilamente, obviamente, al haber esa cantidad astronómica de más de 30.000 compartidos, siempre hay algún pícaro que se mete en esto, pero bueno, no importa, lo corro y ya está, lo bloqueo y ya está, pero con toda confianza puedo entrar a mi muro, pueden ver quién soy, somos personas de bien, y que estamos peleando por clavitos y por todos los clavitos que están en las camas de los hospitales y de las clínicas de Buenos Aires y de todo el país.